Así que busqué nombres guanches, busqué creencias guanches y uno de los nombres que salió era Itaisha, que me gustó, que significa luz del amanecer. A mí me gustan los perdedores de las novelas y de las historias y de la historia. Los perdedores, en fin, los que no salen en las historias con H mayúscula, los que no salen en la tele en los programas de Prime Time. En fin, la gente que no... Pues nosotros, los de a pie, los que andamos por el mundo. Los campesinos, los artesanos, las mujeres, las minorías, sean gitanos, judíos, musulmanes... Me gusta la historia, la historia pasada. Y en este caso, cuando toco a las mujeres, lógicamente, pero no intento reivindicar nada, solamente recuperar la memoria, que ya es bastante. A mí me gusta la historia, la verdad es que me gusta la historia y me gustan sobre todo los sentimientos. Sentimientos, la ambición, describir la ambición, o describir la generosidad, o describir los complejos, la envidia. Me interesa bastante más que describir una escena de sexo, que más o menos, pues bueno, ya sabemos cómo va. ¿Qué vas a contar ahí? ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a contar? Es que no te da para mucho. Sí.